Es el momento de los alumnos del sexto grado de primaria que rememoran para todos nosotros esa gran azahar, esos grandes momentos que vivimos como país hasta llegar a la libertad que hoy tenemos. Gran aplauso para los alumnos del sexto grado de primaria y la recordía de la programación de la integridad. Hola a todos, alumnos, profesores y autoridades. Hoy estamos juntos aquí para conmemorar una fecha muy importante de nuestro país. Así es Camila. Así es Camila. Es importante conocer los principales acontecimientos de nuestra historia. ¿Te parece si comenzamos con la aplicación del imperio en algo? Claro que sí. Cuenta la leyenda que E.T. el yo-sol envió a sus dos hijos, mamá y mamá, papá y papá, a fundar la nueva civilización. El dios-sol les hacía entregar una vara de oro y en ningún lugar donde esta vara segunda sería la capital del nuevo imperio. Escribete. hoy es ir elegido por mi padre, Inti, el Dios Sol, para ser la capital del sector del imperio, donde además hacen lugar con nombre de justa, que significa obligo del mundo. Aquí edificaremos la capital del sector del imperio, les enseñaremos a guardar el sol, a cazar, a construir sus propias casas, a traer alante las tibujas y las vacas, y a cuidar de la familia y el hogar. Y así es como la cita participó, etapa aérea que forma parte de los inicios de nuestra historia. Este imperio fue creciendo, desarrollándose y exponiéndose, y en general de nuestros reinos se interesaran por sus ingleses. Tienes mucha razón María José, porque pocos años después ocurre la etapa de la conquista, donde los españoles dominaron el imperio y los ingas. Francisco Pizarro, Diego del Mago y el sacerdote Hernando de Murcia, fueron participes. Estas tierras tienen abundante oro y plata, recursos importantes para nuestro desarrollo. Prepararé el ejército suficiente para salir victoriosos. Me encargaré de gestionar el apoyo económico y político, para que nuestras presiones sean flutas. Somos los soldados de la conquista. Como capitana de la tradición, tengo el conocimiento de que los hermanos Guadalajara de Tampalpa luchan entre el proletrónomo. Apechemos esta oportunidad y dominemos el imperio en Caipo. Esta disputa de hermanos dio como vencedora a la huelga, el cual fue capturado estratégicamente en Cajamarca por Francisco Pizarro. Pasabuena a los confinamientos de Cajamarca por Francisco Pizarro. Pasabuena a los perfumes, vecinos, no les va a responder el presidente. EIS va a cortar las expectativas y los beneficios de rechazar. Mi libertad es importante para la tranquilidad del pueblo. Les prometo que, si ustedes se cumplen, estar en Puerto Medio Morno y los puertos llenos de la piedra de la Mi libertad es importante para la Le musteme en Puerto Lucho Cajamarca por Francisco Pizarro. El rescate fue aceptado por los demostradores españoles, pero no llevaron a la venta a la bola, sino peor, lo divulgaron. Después de su gran notable sucesión, hizo la conquista, y Francisco cruzó de la ciudad, estimando por la capital del río. Los reyes de España, al ver que los indígenas peruanos se rebelaron frente a los abusos de los españoles, nombraron como primer que el rey del Perú a las colonias de vela. El virreinato nos permite reazar leyes nuevas. Para mejorar la calidad de vida de todas las personas que son tratadas como esclavos, vendremos una organización política y social que contribuirán en el desarrollo del gobierno. A partir de 1532, empezó una vida muy dura para los años pasados. Se seguían cometiendo abusos de los españoles, viendo que ha sido una vez que generaran las primeras revoluciones en busca de la libertad. Su patamar y Miquel Agastillas fueron franceses de la independencia. ¡No! 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 Tenemos que ponerle un año a los españoles y es momento de hacer una revolución. Si no lo hacemos ahora, será más difícil de mi cultura. Defendamos con corón y de definición. Nuestra civilidad es de justicia y libertad. ¡Tú vas la mano! ¡Tenemos que hacer algo! No podemos hacer conflictos que se vuelven. No puedo quedarnos en casa cruzados. ¡Luchemos por eso! ¡Sí, luchamos por mi querida y nuestra libertad! ¡Luchemos! Si supieras. Hasta que después de un tiempo que yo llegara donde en Perú ¡Luchemos por eso! ¡Luchemos por eso! ¡Tamales! 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 ¡Llévate sus ricos tamales! ¡Licos y calientitos! ¡Tamales! 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 ¡Llévate sus tamales! ¡Licos y calientitos! ¡Llegados y calientitos! ¡Llegados! ¡Lalde! 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 ¡Lleche! ¡Lleche! ¡Lleche es pero estaba para que ustedes grandes y fuertes! ¡Lalde! 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 A lo lejos de escuchar el sentir de la capa en mi vida. Sentimos emoción ante la llegada del marcador. Queremos sentir más segura, seguramente apreciando. Esperemos que este momento no sea temporal, sino para siempre. En general de José de San Martín, el traslanteado por Manuel Pérez Quedera, el ron de San Isidro y el ron de San Juan de Milagro. Gracias. 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 por mis profesoras, por mis padres y por mi profesor Salomón que nos apoyó en todo y a mis compañeros quiero decir que les deseo lo mejor en estas vacaciones. Bueno, yo me sentí nerviosa y un poco ansiosa porque, o sea, y feliz porque iba a representar o iba a narrar los hechos de nuestro Perú y un poquito nerviosa porque no sabía qué iba a pasar, si me iba a equivocar. Cuando estuve ahí parada me dio un poco de nervio porque había muchas personas. Sí, estoy feliz de haber participado en esto porque solo es una vez y solo sexto lo hace. Así que, ya sí, bien. La verdad es que, o sea, es hermoso estar en el escenario. O sea, ejemplo, yo he llevado teatro de toda mi vida y cuando estoy en el escenario me divierto, me encanta estar en el escenario. Hago el trabajo bien, con buena voz. Bueno, en nombre de todo sexto grado hemos hecho un gran trabajo, lo cual hemos hecho una muy bonita interpretación. Han estado presentes los directivos, nuestro padre, los estudiantes y otros grados. Y bueno, pues, es para mí que es una experiencia única que he vivido y si pudiera repetiría porque, o sea, me divierto. Nos vemos. En nombre de todo sexto grado fue lo máximo. Hemos puesto nuestro empeño. Y listo, nos vemos. Chao. 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 ¿A dónde Panchita Mata? Chao. Chao. Chao.